Bonita cinturita, bonita hue, hue, bonita Fuego Hay fuego en la disco, síguelo, tengo un ritmo que pone a retumbar Pues se boom, boom, boquete, ese cuerpo tiembla con un sismo La zona se calienta, demasiado violenta, acelera rápido Dale, muévelo rápido, acelera más rápido Dale, muévelo rápido, eh Quiere, quiere más, te lo doy, doy Si pide más, te va, pues que me voy, voy Soy dinamita para ti, si lo soy, soy, yeah Eléctrica, magnética Fuego Espérate, baila conmigo, baby Suéltate, baila conmigo, baby Espérate, baila conmigo, baby Suéltate, baila conmigo Fuego Que aguante, que aguante el fuego Let's move